Les voy a contar la historia de amor de dos ecuatorianos que se encontraron entre las olas y el surf. Dos ecuatorianos que no solo crearon una hermosa familia, sino que han hecho una marca del mejor chocolate orgánico del Ecuador. Hoy conmigo, Carla Barbotó y Santiago Peralta. Se acabó el sofá de YouTube. Estamos en la tienda de experiencias Pacari con Carla Barbotó y Santiago Peralta. Primero agradecerles porque ustedes fueron los primeros en confiar en este proyecto y además decirles que estoy convencida de todo lo que ustedes hacen desde hace algunos años, bastantes años, pero me encantaría que empecemos. ¿Qué fue lo que te conquistó de Santiago? Tal vez su manera de hablar, su manera de mirar. Vos te quedaste prendido de su manera de surfear. A ver, cuéntame. Yo creo que lo que le mató fue el cuencano. Claro. Claro. O sea, vos cuando estás con más cuencanos comienzas a cantar. Claro, normal. Normal. Pero ¿qué te gustó? Aparte de que le querías comprar la tabla de surf, ¿qué fue lo que te conquistó? Premio a la entrega. La carlita era... A ver, fuimos a la playa y la que se lanzaba a coger la bola, estaba perdida prácticamente. La repleta de esperanza era la carlita. Se las hace. Y era así, imagínate, garbo y glamour al carajo. Claro. O sea, era enarenada de aquí para abajo porque se había pegado así el... El planchazo. El planchazo para coger la bola, o sea, para un vole y así, vacances. ¿Y a ti, Carlita? ¿A mí qué fue lo que me enloqueció? Sí veo que siguen enloquecidas. Eso es muy bien. Luego de 13 años siguen enloquecidos, pero bueno. Me encantaba la forma como hablaba. O sea, ¿qué acerté? La labia. ¿Eras labioso? O sea, sí, cómo hablaba, todo lo que decía. Me tenía así, encantada. ¿Saben que cuando estaba haciendo la investigación de ustedes, me parece absolutamente milagroso que dos personas se encuentren y creen esta potencia. O sea, realmente es algo maravilloso porque no todas las parejas pueden conectarse en todos los planos, ¿no? Que no solo es la parte sentimental, el que me gustes y yo te gusto, sino tener un proyecto de vida. ¿Qué sintieron cuando vieron que había esa conexión, más allá del amor, más allá de la química, sino un proyecto que iba a llevar al Ecuador, al mundo? Nunca lo vimos así, pero ahora resulta así. O sea, nuestras cosas se van dando. No es que un día de esos ya nos pasaba eso. Nunca, yo nunca soñé que íbamos a estar aquí hablando del mejor chocolate del mundo o alguna cosa similar, pero sí queríamos hacer cosas y estábamos alineados desde el inicio. Y eso nos dio una solidez, creo que tanto, yo sentí como la paz de que estás haciendo lo correcto con la persona correcta, esas cosas como que están alineadas, ¿no? Sí, yo creo que también fue que nos encontramos un súper buen equipo. O sea, nos complementamos muy bien. O sea, al Santi le gusta hacer unas cosas a mí, otras cosas y tenemos nuestros superpoderes cada uno, entonces nos alineamos. El poder de los hermanos. No, de los hermanos. De los gemelos. De los gemelos. ¿En forma de qué? De una cascada de chocolate. Oye, pero evidentemente eran más jovencitos, porque cuando uno va creciendo y va pasando el tiempo, como que tienes miedo incluso de hacer proyectos a largo plazo, porque nunca sabes qué es lo que puede suceder en un matrimonio. Ustedes han llegado a pensar en eso. No es que quieras ser pesimista, pero han llegado a pensar. No, no, de las cosas prácticas. Hace un tiempo veo una pareja de jóvenes que estaban haciendo un proyecto justamente y se separan. ¿Qué hacen? No digo que vaya a pasar, pero ustedes tienen siempre en la cabeza ese plan B. O sea, yo creo que... Yo nunca he pensado en eso, pero... Es que yo veo, yo creo que hay como... Hay algo más arriba que eso, que realmente pensar que si te va mal en el negocio no se va a acabar. O sea, yo creo que existe un compromiso mucho más fuerte, que está mucho más arriba que eso. O sea, que nos une a los dos. O sea, no creo que llegue a pasar nada de eso, pero en el caso, pues, la idea es salvarle al barco también. O sea, creo que Pacari en este momento ya un poco rebasa nuestra esfera de acción o nuestro ámbito de acción. Pacari en este momento es, yo creo que la voz del Ecuador, la voz de Latinoamérica, y eso no hay como dejar que fracase. Entonces, peor de los casos, tocó poner par buenos gerentes y abrirse. Pero que no va a suceder, simplemente es esa forma de pensar de cómo una marca ha llegado a ser tan potente, ¿no? Que sobrepasa esto, ¿no? Sabes que nosotros cuando empezamos sí tuvimos, o sea, hubo un cliente que nos debió muchísima plata. Y entonces sí dijimos, ¿y ahora qué hacemos? No, estábamos empezando y no dijimos, ¿y ahora? Somos los dos, tampoco no tenemos un capital atrás que nos pueda soportar. Igual los dos decidimos seguir trabajando duro, poder salir adelante. O sea, también entendemos que también la vida es así. O sea, que la vida tienes problemas un día y otro no. Leía que ustedes han sido bastante arriesgados de no pensar tanto, ¿no es cierto? Porque en realidad ver todo lo que ustedes han creado es una potencia. Si bien ustedes todavía creen que son pequeños en relación a la venta de barras de chocolate en el mundo, ustedes se han convertido en una potencia en el país y en el mundo. Es algo lógico, ¿no? Porque nuestro principal producto, esta materia prima, es utilizado en otras partes y este, digamos, lo que gana se queda en otros países. Pero sí creo que ha sido un proceso de esfuerzo. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque ustedes hicieron prueba y error, comenzaron a exportar algunos productos orgánicos a diferentes partes del mundo. Pero, ¿cómo llegan a esta conclusión de que es del chocolate? Y tomando en cuenta que hay otras personas que han seguido, otras empresas que han seguido a su ejemplo, pero que nunca se han convertido en pacari. Claro, o sea, nos dimos cuenta también porque tenemos la mejor materia prima. Entonces, ¿cómo no dar ese salto teniendo la mejor materia prima, no es cierto? Hacer el valor agregado. Y también es un momento en el mundo en que también el mundo estaba listo para comer chocolate oscuro. O sea, antes se acostumbraba a comer mucho chocolate con leche y la gente ya estaba comenzando a cuestionarse o a preguntar, ¡ay, esto de chocolate, el cacao es un súper alimento, tiene muchísimas propiedades! Entonces, así fue como también se dio una oportunidad, ¿no? Sí, bueno, eso pasaba afuera. En el Ecuador nadie sabía de chocolate oscuro. Pero cuando llegamos con estas variedades, con estas cosas diferentes y coquetas, digamos, la gente un poco como que, un poco por novelera, un poco por, o sea, sí, un poco lo nuevo que hay, comenzó la gente a buscarnos, digamos, ¿no? Y cuando probó, la gente ya se enganchó. O sea, yo creo que ha sido un proceso, ¿no? La verdad, llevamos aquí en el país ocho años haciendo que la gente coma chocolate porque la gente se ve reflejada en el chocolate. A grosso modo, ¿cómo ha sido la historia? Porque ahora es bonito estar en esta tienda con una amplia variedad de productos, pero todo esto tiene un trabajo y un esfuerzo. Digo, ¿no? Porque a veces la gente cree que, ah, tenían dinero, heredaron de los papás, hicieron tal cosa, toda esa película, pero detrás de esto hay una historia de mucho esfuerzo, de mucho talento, de mucha dedicación. Y me gustaría que hagas este resumen porque, yo les digo, en particular me siento súper orgullosa de lo que ustedes han logrado. Gracias, Michelle, qué linda. O sea, sí, lo que nos ves ahora es, pero claro, han pasado ya 17 años de que hemos ido trabajando, o sea, sembrando, ahorita estamos cosechando lo que ya hemos sembrado. Y sí, todos estos sabores, el santo y yo decimos, ¿y qué tal si hacemos esto? Nos encanta probar nuevos sabores. Todo el rato estamos pensando en nuevas cosas. Y también trabajamos con 3.500 agricultores de pequeña escala. Entonces, ha sido un trabajo desde empezar en buscar a los agricultores, desde donde no habían agricultores con certificación orgánica. Hace rato certificarles, enseñarles cómo pueden hacer un buen proceso de poscosecha también para poder llegar lejos, para poder ganar tantos premios, para que también se sientan parte del equipo, porque al final todos somos. O sea, desde los agricultores, no somos el santo y yo, sino somos los agricultores, las personas que están en la fábrica, las personas que trabajan aquí en la oficina, nuestros distribuidores, nuestros puntos de venta, o sea, todo, ¿no? Entonces, llegar a esto ha sido un gran trabajo. Cuando sales del cotidiano y te das cuenta realmente que es un país extraordinario y los sabores son riquísimos y hay tanto que todavía no conocemos y un poco como que no queremos ver lo bacanes que somos. Todos los que vienen acá quedan locos. Y nosotros, solo cuando salimos y extrañamos la comida, extrañamos el clima, ahí le valoramos. No hay migrante que no entienda o que no valora el país, pero desde acá queremos salir corriendo. Creo que es eso, creo que ignoramos porque... Es creer en este país y quedarse. ¿Qué productos tienen? Bueno, hay estos sabores como el de hierba luisa, de cedrón, hay de tostado, hay de yuca, de maracuyá, de rosas, etc. Pero, ¿cómo fueron llegando a la conclusión de un producto con esta falla y error y sobre todo poniendo la esencia ecuatoriana? Claro, fue al principio nosotros empezamos con sabores que eran esmeraldas, manavilo, ríos y el roo 70. Y luego eso comenzamos a darle un poco más como de sabores. Y decidimos darle estos sabores porque veíamos que eran chocolates que solo tenían sabores tradicionales. Y dijimos, no, vamos a incluir también nuestros sabores dentro de la barra y que además tengas historia que contar. O sea, ¿por qué? Nosotros ponemos el cedrón, ¿por qué ponemos el mortiño, por qué ponemos la sal? Todo eso que tengas historia detrás, ¿no? Para conectarnos con el chocolate, que no sea un chocolate que te comes así, sino que realmente sea un chocolate que puedes contar, que puede contarte una historia, ¿no? ¿Sabes qué? Tengo unas ganas que no se pueden imaginar de hacerles del reto Pacari a ustedes. ¡Qué mal! Les voy a hacer probar lo mismo, pero que ni arándano, ni maracuyá, ni hierbabuena, ni café, ni nada, nada. Les voy a, por favor. ¡Qué mal! Vamos a ver. Vamos a probar exactamente lo mismo, me ponen un reloj de tiempo ahí. ¿Pero es lo mismo? Es lo mismo. ¿Seguro? No, es lo mismo para ver quién gana. A mí me encanta la competencia y quiero saber quién es el verdadero máster aquí. Todo tiene sabor, ¿no? Yo ya sé qué es. A ver qué. Tiene sabor, ¿no? No sé. No. Porque la Jajahí no... ¡Ay, don't know! Es del 70. Ajá, es del 70, Roleta B, creo que es de ese. Solo oliendo. Solo oliendo y creo que es de ese. Que vean, yo una vez estuve oliendo el chocolate. Es del 80, pero es del 80, con coco. 85. 85, pero... Sí. Es del 85. Te ganó. No. Te ganó, claro. Pero olí que era el, ¿viste? Ya, y cómo... No te ganó. No os hagas pelear. Pero bien que... A ver. Ya, pasen otro. Con los niños, fantásticos. Estamos en Julio Saldunvide, en la floresta, en la tienda de experiencias. Aproximadamente, ¿cuántos productos tienen, Carla? Porque aquí vemos que tienen productos para la cocina, la repostería, tienen cacao orgánico para niños. ¿Qué variedad tienen? Tenemos también helados veganos, pero, o sea, tenemos... Tenemos brujería rara. Tenemos barras de chocolate, tenemos más de unas 40 sabores, y entre todos los productos serán unos 60 productos o más. Pero hay cosas, digamos, a ver, tenemos... Tienen un panetone espectacular, déjame decirte. Tenemos, a ver, tenemos una, la cúrcuma, por Dios, que de estas. Aquí está. Ahí tenemos el cacao en polvo, que es para, con, mezclado con panela, que es para niños, así como una buena alternativa a los chocolates que ya tenemos, que es para mezclar con la leche, que es buenísimo. O sea, a ver, para que les explico, el chocolate en polvo, digamos, el que siempre hemos tomado, con el que todos crecimos, marcas ya las tienen en la cabeza, es 80% de azúcar blanca, refinada en polvo, impalpable, con 20% de cacao. Tenemos una alternativa de 100%. Tú verás con qué endulzas. Y es una cuestión de comenzar, digamos, apenas te acostumbras, te embalas nomás. O sea, es una... Es verdad. Es, 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 ya te acostumbras a, a chocolate cargado y es una maravilla. Y realmente es 10 veces más sano. De ahí tienes, eh, bueno, tienes una cantidad enorme de opciones para pastelería. Este es usando el Martín Berazategui. Claro, eso te iba a decir, todos estos grandes chefs del mundo que están empezando a... A ver. Y además comentan. Claro. Alguien con 10 estrellas Michelin como Martín Berazategui usando... Carrote, ese es el de los carrotes. Carrote. Carrote. Es lo más grande que existe vivo, básicamente. De ahí tienes al Paco Pérez, tiene 8 estrellas Michelin. Y, bueno, en Latinoamérica tienes un pocotón de gente. A partir del, del año 2002, incluso antes de que se casaran ustedes, ya empezó todo este proyecto. ¿Visualizaron todo esto? No. ¿No? Y ahora que ya tienen claro el panorama de lo que han logrado, ¿cómo se ven de aquí a unos 15 años más? Uy. A ver, nos encantaría que crezca la marca, que crezca el consumo, que los ecuatorianos se enamoren más, que los latinoamericanos coman chocolate hecho acá, con marcas de acá, con filosofía. Que ya lo están logrando. Yo creo que eso ya se, ese objetivo se va logrando. La verdad es que todavía en el Ecuador la gente no entiende que tener una marca local fuerte es lo que nos va a hacer conocer en el mundo. O sea, eso es importante que los ecuatorianos entiendan. Que, de alguna forma, Pacari no es algo masivo, sino algo especial que realmente te representa. Y eso por un lado. Y, bueno, hacer que eso crezca. Tenemos que ayudar. A ver, hay 100 mil familias en el Ecuador. Y nosotros estamos trabajando recién con 3 mil 500. O sea, deberíamos, tenemos mucho que crecer acá. Porque el problema es que en este momento, los, los, el chocolate normal, digamos, o el mundo del cacao paga tan mal. El precio es exactamente la mitad de lo que estamos pagando nosotros, como mínimo. Y eso no les hace sustentables. O sea, tenemos realmente un millón de ecuatorianos por los cuales hacer este, este trabajo. O sea, hay, solo en el Ecuador. Si vemos el barrio, estamos hablando de mucha gente. Y si vemos el mundo, son 6 millones de gentes que viven en esclavitud para que comamos chocolate barato hecho por transnacional. O sea, lo que queremos es crecer y realmente establecernos. Y, hombre, desarrollando en el camino, encontraremos más cosas que hacer. Como ves, y todo va a ser sustentable, y todo va a ser orgánico, y todo va a ser pensante, y todo va a ser socialmente responsable. Qué gusto y muchísimas gracias por recibirme, por confiar en este programa y por todo lo que están haciendo. Gracias a ti, Michelle. Bienvenida siempre. Gracias. Gracias.